Más de 500 empresarios participarán en la Feria de Comercio Exterior Más Importante de España, IMEX, que se celebrará los días 21 y 22 de septiembre en Ciudad Real. Contará con la presencia de representantes de más de 30 países, incluido Perú como país invitado. Tras 14 ediciones en Madrid, Barcelona y Andalucía, llega por primera vez a Castilla-La Mancha. Enmarcada en el Plan Estratégico de Internacionalización y de Captación de Inversión Extranjera que hemos aprobado en el marco del Pacto por la Recuperación Económica con todos los agentes para la Estrategia 2016-2020. Donde, como saben, nuestro objetivo, además de estar bien estructurado, tiene unos objetivos cuantitativos que nos hemos fijado, que es pasar de 5.000 empresas exportadoras a 7.000 empresas exportadoras a la finalización del plan y pasar de 6.000 millones de euros de facturación en la región a 9.000 millones de euros de facturación. En este sentido, la consejera de Economía ha incidido en que la internacionalización debe ser una de las grandes líneas de crecimiento en Castilla-La Mancha y ha puesto de manifiesto la buena salud de las exportaciones en la región. En junio de este año, en Castilla-La Mancha crecieron las exportaciones un 12%, mientras que en el conjunto nacional lo hacían un 2%. Es decir, estamos creciendo en este último mes de junio, del que tenemos datos, 10 puntos por encima de la media nacional. Y si nos referimos al cierre del 2015, que ya es un año cerrado, también Castilla-La Mancha creció 7 puntos por encima del conjunto de la media nacional. IMEX Impulso Exterior pretende mejorar la competitividad de la pequeña y mediana empresa y ofrecer al visitante la mejora de la productividad del negocio en los mercados internacionales. IMEX Impulso Exterior